Estamos en la Deluxe 3,20 m y entre Magiprín. Aquí lo que estamos haciendo es cerrando los segmentos del ventilador. Tiene 7 ventiladores la máquina. Estamos colocando este material esponjoso. Estamos cerrando para que tenga mayor jalado en cada sector. También le hemos dado mantenimiento que está lleno de tierra. Tanto en la parte de la superficie como también en los ventiladores que están totalmente llenos de polvo y suciedad. Luego le vamos a colocar espuma de polietileno para cerrar estos conductos. De esa manera poder hermetizar aún más y que tenga una mejor succión. Gracias. Gracias.